identificarlo varias veces porque coge la tara vean que aquí tiene el motor a acceso vamos por aquí camino donde William nitrato de calcio esa es la misma cantidad pero de 300 gramos en el de gramos de lo que le estoy diciendo de los saquitos 30 tienen que rectificarlo bien porque coge esta hora si es tu chiquito que está ahí pero no hay un por arriba por la cabeza